Ya hoy lunes pues retomamos lo que es los labores y pues atender al público general para cualquier trámite que se han realizado y el registro está abierto ya hoy lunes de las 8 en adelante. Es importante poder recordar a esas personas que están cumpliendo sus 18 años que hay que venir a hacer su trámite de enrolamiento, Newton, ya que si se tardan creo que va a ser más complicada la situación. Sí, realmente ahorita pues estamos haciendo lo que es el trámite de la nueva identidad tanto reposición como por primera vez. Sí, la verdad es que los hipótesis que ya dejan pasar de los 18 años que ya cumplen 19 ya requieren dos testigos que no sean familias o un testigo que sea familiar. Durante tiene 17 ya cerca de 18, 18 pues no ocupa testigos, puede presentarse solos o saberse su número de identidad o traer una certificación de enrolamiento para poder hacer lo que es el enrolamiento. O sea que si un joven cumplió 18 años todavía puede venir solo. Sí, durante tenga los 18 años cumplidos puede venir solo. Si ya tiene 19 y se pasa de su edad pues van a requerir lo que es testigo. Si no son familia dos y si solo es familia directa, sangre directa, uno. ¿Cómo están con el papeleo para poder hacer todo tipo de trámites aquí en el registro? Bueno, ahorita por los momentos contamos con toda la documentación que ocupamos, papel blanco, papel certificado, pues tenemos ahorita para cualquier trámite de certificación de defunción, de matrimonio, parentesco, soltería, de que todo lo que requiere papel certificado tenemos y también para sacar partida del enrolamiento tenemos papel blanco. Recordar también que ustedes tienen días específicos para X actividad. Sí, realmente estamos atendiendo ahorita a todo en general y el viernes, jueves y viernes, perdón, lo tomamos para lo que es todo tipo de inscripción para que así no interrumpa cualquier otro trámite que estamos haciendo y hacemos solo las inscripciones. ¿Están abiertos de qué hora hasta qué hora? Horario normal, de 8 a 4 estamos abiertos, de lunes a viernes y pues durante ese horario lo podemos atender y a veces siempre nos pagamos un poco porque he dicho ya lo que viene y viene de largo, pues la verdad que hay que ayudarle entonces porque para eso estamos aquí y pues atenderle de la mejor manera. Así es, Newton, siempre pues haciéndole el llamado a la población también porque a ustedes le llegan DNI, y la gente no viene, reclaman. Sí, la verdad que tenemos bastante DNI. Ahorita lo que el transcurso del mes y medio que habíamos estado enrolando, no han venido, vinieron unas anteriormente que fueron enroladas desde el año pasado hasta como en febrero, que el kit estuvo funcionando, de ahí durante el kit estuvo funcionando, que lo reemplazamos nosotros, que lo mandaron de Tegucigalpa, ahí hemos hecho como 300 enrolamientos y esos de esos 300, como unos 20 enrolamientos ya habían venido y ahorita estamos pendientes de todo eso, de todas las DNI que han sido enroladas. O sea que la gente pues tiene que venir, verdad, a hacer sus reclamas de su DNI, las que ya están por acá, que ustedes ya las tienen en su poder. Sí, hay personas que desde que anduvimos en el proyecto, identifícate, hay identidades ahí que no han venido a reclamarlas, o personas que tal vez se han ido de aquí, de las comunidades, del casco urbano, pero sí, hay bastante DNI, el que no tiene y ha hecho su trámite, se puede acercar y el que no lo ha hecho, pues de igual manera lo estamos haciendo tanto como reposición como por primera vez. Otro tema importante es que hay gente que pierde sus DNI y otros que las encuentran, yo creo que el mejor lugar para traerles es al registro. Sí, realmente sí, como a veces, por como ahora hay tantas redes, en las redes sociales, en WhatsApp, miro que comparten fotos, a veces es más fácil entregarlas. Sí, la verdad que nosotros aquí podemos detenerse y venir a, la gente la puede venir a traer o con medios que ellos faciliten más. O sea, nosotros ya responsables nos hacemos con las entidades que tenemos nosotros en casa, directamente al registro, ya por pérdidas no, porque se puede malinterpretar la información. ¿Algo más que tengan que querer? No, agradecer y como siempre dar el mensaje a la población, que nos tengan paciencia, estamos haciendo todos los trámites y realmente, pues la gente que se ha abocado al registro ha mirado unas condiciones diferentes en el registro nacional de las personas aquí en lo que es en el municipio. La atención también a las personas, que se le da es diferente y estamos tratando de mejorar en todo aspecto, tanto en infraestructura, en atención, si podemos ver el registro es muy raro que nos contiene con personas porque tratamos de solucionarles lo más pronto posible.